El Instituto de Desarrollo Rural anunció que extenderá hasta el 7 de mayo próximo el periodo para recibir las propuestas que sean presentadas por las organizaciones de mujeres de los territorios rurales dedicadas al turismo directamente o a su cadena de valor en el marco de la iniciativa Impulso Rural. El programa dispone de 300 millones de colones y son fondos no reembolsables para financiar emprendimientos productivos e innovadores que requieran un impulso para salir de la crisis vivida producto de la pandemia COVID-19 y que contribuyan a la generación de ingresos, empleos y dinamicen la economía de los territorios. El INDER aportará hasta 5 millones de colones no reembolsables a cada organización para un total de 60 propuestas productivas a nivel nacional. Con el apoyo del Instituto Costarricense de Turismo Impulso Rural, forma parte de la estrategia Motor Rural, cuyo segundo año de funcionamiento estará enfocado en promover acciones que apoyen actividades económicas claves, dando prioridad de atención al sector turístico en los 29 territorios rurales de Costa Rica, una industria gravemente afectada por la pandemia. Todos los requisitos, condiciones para participar, así como el proceso para solicitar el crédito en marcha como impulso rural se encontrarán en motorrural.inder.go.cr. Solamente tiene que seguir las indicaciones que solicitan en la página.